Señor Franco, buenos días. Tanto tiempo que no lo teníamos por acá. Andamos recorriendo Chile por todos lados. Todo bien. ¿Cómo está usted, Franco? Muy contento, muy bien. Salido como de la televisión brasileña, amigo compañero, eso es señor Franco. Licenciado Marisimo, cuéntenos. Vamos a los hechos. Está la escoba en Grecia. ¿Cómo le afecta eso a la gente en sus casas en este minuto? Lo que va a ver la gente en su casa es que hoy día la bolsa va a caer nuevamente, entonces se van a asustar a algunos, van a salir a asustar a la gente. Mira, Grecia lo que está haciendo, está haciendo su negocio. Grecia, la única arma que tiene para que le pasen más plata, es decir, si no me apoyan, me retiro del euro. Esa es la única amenaza que tiene, porque los países, a diferencia de las empresas, no pueden quebrar. Y lo que tiene que hacer el presidente griego, que lo más probable que de aquí a seis meses lo cambien, eso es lo que va a ocurrir, es solamente amenazar de que se va a salir del euro. Y Europa, y en particular Alemania, no quiere eso, porque sería una tremenda mala señal para Europa. De hecho, salieron las encuestas de cuánto va a crecer Europa, el único país que va a estar creciendo fuertemente es Alemania. ¿No sería una buena señal para Europa, disculpa, porque sería como que se estuviera desgranando el choclo? Exacto, porque era una comunidad económica donde se le empieza a salir la gente, pierde poder, pierde prestancia, comienza la especulación. Ahora, no es llegar y salirse, porque piensa que todos los cajeros de Grecia, los cajeros automáticos, están con euro. Cambiar una moneda es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer es licitar que alguien te haga los billetes. Ahora, nuevamente, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Lo que va a ocurrir es que hoy día la bolsa va a caer, el dólar va a subir y las típicas autoridades de siempre lo va a asustar a usted para que no pida aumento de sueldo, para que no se cambie de trabajo, para que no haga emprendimiento. Ya, sin embargo, yo siento que en los últimos minutos, Parisi, hemos estado hablando de que las bolsas han estado bajando. Sí. Entonces ya a mí me da la sensación de que me tengo que empezar a preocupar, no escuchando a los que me asustan, sino que escuchándolos a ustedes. No, porque son fenómenos de corto plazo. Perfecto. Estas son especulaciones. Mira, estas son luchas políticas más que luchas económicas. El euro tiene que caer. Actualmente está... Para tener un euro tienes que pagar un dólar 29, dólar norteamericano. Debería estar uno a uno. Por lo tanto, Europa todavía está cara. Si eso es lo curioso, Europa todavía está cara. ¿Por qué? Porque Alemania se encarga de crecer, crecer y crecer, alimentando a los países periféricos. Me refiero a Portugal, me refiero a España y a Grecia, en la otra esquina, en que ellos lo único que hacen es gastar, gastar. Y los políticos no quieren hacer los ajustes que tienen que hacer. Y por lo tanto, lo más probable, que ni el presidente de Grecia, ni el presidente italiano, ni el presidente Rajoy, puedan terminar sus periodos como estaba presupuestado. Y que el dólar esté más alto para nosotros, ¿qué implica en el día a día? Básicamente, debería subir el precio de la gasolina la próxima semana, pero va a ser transitorio. Actualmente está en 4,92. Debería llegar como máximo a 4,98. Por lo tanto, si tú estás pensando viajar, todavía no compres dólares, lo más probable es que en dos semanas más van a decir, mire, vamos a salir a rescatar a Grecia y va a disminuir la presión sobre la divisa. Claro que eso sea verdad, porque yo voy a viajar a fin de mes. Si no, voy a estar así en la fila, Franco Parisi. Entonces, re fácil, lo que tenéis que hacer es comprar ahora. ¿Qué es lo mejor cuando ustedes viajen? Compren con la tarjeta de crédito afuera. Primero, es más seguro. Ya, pero ¿no va en contra de lo que ustedes nos han dicho, que finalmente las tarjetas de crédito nos cobren unos intereses gigantescos? Sí, pero cuando llegan, la pagas, hombre. Con la misma plata que ya te llevas. Claro, claro, pero mira, lo que ocurre es que si tú compras en Estados Unidos, supongamos que te vas a Disney, supongamos que te vas a Disney, tú compras allá y la cuenta te llega un mes después. Por lo tanto, no tuviste que acarrear dólares, no tuviste ese susto que se te puede perder la plata, se te puede caer, se te puede robar, etc. Entonces tú vas con unos 200 dólares, 150 dólares, y todo lo compras con tarjeta y lo pagas dos meses después. Ganaste dos meses de no tener que estar... De una, y ahí no me cobran intereses. Claro, y tienes que pagar con dólares. ¿De acuerdo? No tienes que esperar que te lo cambien a pesos. ¿Y cómo hago eso? Vais en el mismo banco, compráis los dólares, tomáis los dólares y lo pagáis en la misma ventanilla. Ni siquiera salís del banco. ¿Y si los dólares dos meses están más caros de lo que está ahora? Pero ¿por qué ahora están más caros? Lo más probable es que caigan. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Pero más aún, si el problema está que tú esperas que en la tarjeta te cambien a dólares, ellos te cobran el más caro dólar que pueden hacerlo. Bueno, cambiamos de tema a un tema muy interesante. El otro día estaba en el balcón y vi cómo mis vecinos de al frente instalaron paneles solares. Dos tipos estaban arriba de su edificio y instalaron paneles solares creo que en dos horas y fue extremadamente fácil, yo me impresioné. Solo había que poner los paneles y enchufarlos. Y uno se imagina que de repente poner paneles solares en la casa es como lo más complicado del mundo, casi como una reconversión energética y es como enchufar el equipo de música. Es así de simple. Esa fue una genialidad de mi hermano Antonino. Él, con nosotros juntos, pero principalmente él, desarrolló unos paneles solares flexibles con resina. Antes tenías que hacerlo con un sándwich de vidrio que pesaba aproximadamente 25 kilos. Ahora pesan 2 kilos y tú lo puedes pegar hasta con silicona. ¿De acuerdo? Y lo que tienes que hacer es tener el panel solar más un conversor. El conversor tiene que ser de 230 watts y solamente lo enchufas. ¿De qué parte es conversor? Porque uno ya se empieza a... Ah, ya, perfecto. Como una caja, como la que uno... Como pan de molde. Como pan de molde. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la gracia de esa cuestión? Es que tú llegas y lo enchufas. Y cuando tú no estés en la casa, hay sol, el medidor va a andar hacia atrás. Esa se llama la ley de net metering, que fue impulsada por el senador Horvath, nosotros lo apoyamos bastante, en que te van a pagar por energía solar. De hecho, en www.parisi2014.cl hay un video en que te mostramos paso a paso cómo hacer tu panel solar, que te debería salir entre 80 mil pesos hasta 120 mil pesos. Guau, y eso me sirve, por ejemplo, ¿de cuántos metros cuadrados hay un panel solar? Un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Y eso me sirve, ¿para qué? Para ahorrarte entre 8 y 12 mil pesos mensuales. Hablemoslo como en términos de me sirve para luz de todo un día, por ejemplo. Pero si da lo mismo, porque cuando tú estés, por ejemplo, en la tarde, en el programa que tienen ustedes, acá, bueno, va a haber sol, tú no vas a estar consumiendo energía, ¿cierto? Pero el medidor va a andar hacia atrás. Imagínate todo el norte chileno, todas las casas con placas solares. Extraordinario. Eso es lo mejor que se ha podido inventar. ¿Y por qué bajaron los precios? Porque caducaron la mayoría de las patentes. Así que, si usted quiere tener un ahorro de energía eléctrica, muy sencillo, métase a www.parisi2014.cl y vea cómo se hace la placa solar y te viene la listita. Está en la lista de materiales aquí. Sí, claro. Está en la lista de materiales. Y uno cree que es sumamente sofisticado, no, incluso hágalo con su pareja, con sus niños, lo puede hacer y se puede ahorrar todos los meses, entre 8 y 12 mil pesos mensuales, salvando el planeta. Mira qué bonito. ¿Qué pasa con la gente que vive en departamento, en un edificio? Estoy al medio, veo en el piso 9, en un edificio de 18. Pues lo puedo instalar en alguna parte, ¿no? Espérate, porque Antonio está desarrollando una locura, lo que es una pintura, una pintura, esto está saliendo ya en Alemania, una pintura que te capta la energía. De hecho, Antonio está desarrollando una moto que es como una moto del hombre araña y la pintura es la que te captura la energía solar. Por ahora, no tenemos solución, se tiene que colocar de acuerdo la comunidad y colocar los paneles arriba en el techo, pero existen alternativas que estamos desarrollando, unas que tú puedes pegar en los lados del edificio. Se puede hacer una, y se va a hacer una gran revolución. De hecho, en Antofagasta, la energía eléctrica total que se consume, solamente el 3% es de las casas y el resto es de las mineras. Por lo tanto, debería ser la energía completamente gratis para los hogares. Y es así de simple, como tú lo viste, no lo podías creer, lo más probable es que se basaron en nuestro video para no tener que pagar energía. ¿Cuánto vale la lista de materiales? Entre 80 hasta 120 mil pesos, 160 mil pesos, eso es lo que te debería salir. Una sola vez. Una sola vez. Y te dura, lo que sí te dura el tiempo limitado, entre 8 y 10 años. Antes de irnos, recuerda de Escuelas Sin Fronteras, que es una maravilla. EscuelasSinFronteras.com, tú puedes estudiar gratis, educación media, de primero a cuarto medio, te metes ahí y te mueves para estudiar hasta en forma tutorial. Y si tu hijo le está mal, te le está yendo mal, se puede meter ahí para estudiar con distintos profesores, interactuar con distintas guías de ejercicio, etc. Así que, una muy buena alternativa. Muchas gracias, nos vemos mañana. Que la fuerza lo acompañe.